Es la flota loca, es el babel yo Levanten las manos, es la flota loca Levanten las manos, es el babel Levanten las manos por la calle Sigamos siempre en desmadre Sigamos poniéndonos locotes Con esos toques tropentortes Siempre hay conexiones fluido Mantenemos México unido Andamos en el barrio prendido En la calle siempre nos movemos Los tiros los tomamos en serio Se vienen todos los placeres La flota atrae a las mujeres Que siempre todo el coto Mandamos a la verga al que hable de nosotros Su boca no la puede encerrar Su envidia nos hace disfrutar No tienen criterio Y es que nos ven y se caga de miedo Y es que los enemigos ya hacen fila Mejor me voy con la tropa a tomar unos tequilas No nos importa suplica en ustedes Siempre he dicho que perro que ladra no muerde Esto es la calle en mi barrio Esto es la calle tan fuerte Esto es la calle hermanos Esto es la calle mi gente Yo Nunca voy a temerle yo a la muerte La peli flota loca por siempre Sígannos tirando Que la envidia no nos hace nada Yeah No nos hace nada Es la flota loca Y el va a ver sonando Hasta en las gradas Esto es Nayarit Hasta el distrito Tu sabes muy bien Quien controla el circuito Si hablamos de calle Vivimos de malandros Así sin mas detalles 329 conexión hasta el DF Políticos madreados Nos roban Nos roban Y ni quien se queje Te ven con un toque Y te avientan tras las paredes No conocen calles No conocen barrios Todos luchan cantar Y te oyen como un guarrio Yo soy un guarrio de barrio Y la neta no me quejo Si me escuchas bien Si no pues me vale queso Yo canto pa' mi barrio No para otros pendejos Ya sabes sigo en esto Y haciendo conexión Con el Babes desde México Y sigo con mi flota Y sigo con mi barrio Ya sabes que cantamos Pa' todo el vecindario Ya sabes no me aguito Pues seguimos sonando Y ahora hasta México Andamos conectando Y ahora hasta México Andamos conectando Va Ya sabes quien llegó Haciendo conexión Desde el DF Hasta la misión La frota loca nuevamente en acción El Babes bien presente Con todo su bandón Simón La calle bien presente Nuestro ambiente no lo para Ni el presidente La gente nos mira Y no nos dice nada Esta conecta Ya nada la para Al primero que hable Le tronamos la cara Cada palabra que tires Te sale de cara Así de sencillo La conexión ya está armada Así de sencillo La conexión ya está armada Simón Simón La conexión ya está armada Primera La conexión